Muchísimas gracias, Marco, por invitarme a este programa. Es para mí un honor estar aquí y hacer parte de un programa tan importante como el enfocado en la situación de derechos humanos en Nicaragua. Me gustaría iniciar con ustedes haciendo énfasis en las recomendaciones que ustedes como organismo de derechos humanos que han hecho en Nicaragua y particularmente al Estado nicaragüense. ¿Ha habido algún tipo de cumplimiento, aunque sea relativo, de parte de las autoridades de nuestro país? Bueno, la comisión, como tú dices, en su informe sobre la visita que realizó en mayo del 2018, informe lo publicó en el 21 de junio del mismo año, realizó una serie de recomendaciones al Estado y pues de todas pudimos ver que el Estado avanzó parcialmente, podemos decir, con dos de las 14 recomendaciones. En primer lugar, la relativa a permitir el monitoreo internacional en in situ y como tú recordarás, el Estado de Nicaragua autorizó tanto el ingreso de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas como de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo la posibilidad de poner en funcionamiento dos mecanismos en el terreno. Por un lado, el mecanismo de seguimiento de la recomendación es el MECENI y por el otro lado, el Grupo de Expertos Independientes. Lamentablemente, para finales del 2018, en diciembre, justamente el Estado tomó la decisión de cerrar ese monitoreo internacional de manera, digamos, simultánea a la terminación del mandato del Grupo de Expertos Independientes. Entonces, podemos decir que sí hubo un principio de cumplimiento porque estuvieron esos seis meses de trabajo en Nicaragua, pero definitivamente después de esto no hemos podido volver a regresar a pesar de las solicitudes de visita que ha realizado la comisión y que tiene toda disposición de realizarla tan pronto como el gobierno de la anuencia. La otra recomendación que diríamos que también ha sido cumplida de manera parcial tiene que ver con la libertad de personas que han sido privadas de su libertad. El informe que elaboró sobre personas privadas de la libertad da cuenta de más de 1.600 personas privadas de manera arbitraria de su libertad con hechos que tuvieron que ver con el contexto de las protestas o la represión a la protesta social. Y sabemos que hoy en día todavía hay más de 100 personas que continúan en esa condición intramural, además de que las que han sido liberadas están sujetas a situaciones de vigilancia, de amenaza, inclusive hostigamiento, y que impide que lleven realmente una vida normal y que ciertamente les impide llevar cualquier tipo de participación pública en aspectos de la vida del país. ¿Cómo se ve el tema de los derechos humanos en Nicaragua desde afuera, desde el exterior? Ustedes han venido trabajando pues debido a que de alguna manera el gobierno los expulsó de aquí del terreno, pero han venido dando seguimiento. Aquí se dice, por ejemplo, que ha habido una agudización de la crisis de derechos humanos. Ustedes como CIDH, ¿cómo ven el comportamiento de nuestra sociedad en relación a esto? Realmente la situación la ha venido monitoreando muy de cerca a la Comisión Interamericana. El hecho de que no esté en el terreno no significa que ha dejado de hacer su trabajo y tiene un equipo, porque el MECENI ha continuado haciendo sus labores, que está en permanente comunicación con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas, con académicos, con personas del sector privado, con diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, tanto adentro de Nicaragua como en otros países que han tenido que forzosamente emigrar. Entonces, ciertamente que sí hemos tenido la posibilidad de hacer un diagnóstico permanente, que además damos reportes tanto a través de pronunciamientos en medios sociales como comunicados de prensa e informes temáticos y de país. En la actualidad, la Comisión le notificó un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua al gobierno y está a la espera de sus observaciones y también vamos a lanzar públicamente el informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Nicaragua. Entonces, sí, el trabajo se ha venido realizando y este monitoreo da cuenta que si bien los patrones de violaciones de derechos humanos han cambiado, ciertamente persisten. Y lo que más preocupa a la Comisión es el cierre de todos los espacios de participación democrática. Las personas no solamente han sido como fueron, perdieron su vida de manera directa al ser directamente atacados durante las protestas, sino que también fueron objetos de represión. Usted recuerda muy bien con los levantamientos de los tranques, pero después ha continuado toda una persecución que pudiésemos decir que en algunas situaciones es bastante más sofisticada. Y estamos hablando de los levantamientos de las personerías jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil, la confiscación de los bienes de las sedes de esas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, muchas de estas sedes que perdieron sus sedes, que eran además de propiedad privada, han sido confiscadas por el Estado. Nos hemos enterado recientemente que algunas instituciones del Estado están funcionando en esas propias sedes y en otras ocasiones hemos salido a denunciar que las sedes están siendo derrumbadas. Entonces, no solamente es que no pueden salir a la calle a protestar, no pueden ejercer el derecho de defensa de la población y de las víctimas de derechos humanos, sino que han sido absolutamente agredidas inclusive en su integridad física. Además de esto, tenemos la situación de la vigilancia que lleva a un sitio de básicamente encerramiento de las personas en sus casas sin poder salir a ejercer su profesión. Entonces, tienen amenazas, hostigamientos y aquellos que tienen que la afrenta de salir a pesar de estas acciones de hostigamiento y amedrentamiento, pues son perseguidas o son criminalizadas. Entonces, y ahora recientemente a este cuadro de cierre de espacios democráticos se suman la aprobación de una serie de leyes que impiden además la participación tanto en actividades políticas como en actividades de ejercicio de cargos públicos. Entonces, tenemos por un lado la ley de la soberanía nacional, pero particularmente le preocupa también a la comisión la ley de agentes extranjeros que lleva a que las personas, a cualquier actor que reciba cooperación internacional no pueda ejercer derechos políticos, elegir, no ser elegido y tampoco puede participar de cargos públicos y además tienen que ser registrados, con lo cual estas organizaciones de la sociedad civil se encuentran absolutamente maniatadas y amordazadas. Entonces, entendemos que estas son situaciones muy graves a las que se suma pues la permanente criminalización, pero también la situación que hay en las zonas rurales y en las zonas de la costa atlántica que afectan particularmente a poblaciones afrodescendientes y a comunidades indígenas. Entonces, la comisión considera que la situación de derechos humanos en Nicaragua es altamente preocupante. En el tema de libertad de expresión hay quienes aseguran, a propósito de las leyes que usted mencionaba, que con la entrada en vigencia de la ley de ciberdelitos también se busca callar esas voces disidentes, críticas incluso a través de las redes sociales. Pero aquí también entran los medios de comunicación. ¿Qué reporte tienen ustedes en torno a esto? Sí, la comisión también ha expresado su preocupación por este tipo de leyes que en el fondo lo que llevan es una censura, una imposibilidad de expresar libremente el pensamiento, la opinión, y también le preocupa a la comisión otro tipo de medidas indirectas que llevan a afectar y a restringir la posibilidad de una transmisión, de una expresión de pensamientos libre a través de medios de comunicación, por ejemplo, a través del uso de las leyes fiscales y la política fiscal, a través de investigaciones administrativas que llevan por sentido utilizar los medios, ya sean de tributación o de control fiscal, para impedir o para tener consecuencias. Realmente la situación es tan preocupante que la comisión, como tú sabes, inclusive ha dictado de manera muy excepcional por la grave preocupación que se tiene, inclusive medidas cautelares para proteger los derechos de las personas que hacen parte de estos medios de comunicación. También tenemos medios de comunicación cuyas propiedades siguen y permanecen confiscadas, que tienen imposibilidad inclusive de ingresar a sus propias sedes. Entonces, como la situación de 100% de noticias, o también concretamente el mismo Canal 12 que recientemente fue objeto de medidas cautelares. Entonces, es una situación que preocupa seriamente a la comisión y que sí ha realizado recomendaciones para que el Estado respete el derecho de la libertad de expresión, no solamente de sus ciudadanos, sino de aquellos medios de comunicación que tienen visiones críticas o independientes. Ahora, hay un contexto en que de alguna manera puede agudizar la situación de crisis que vive nuestro país, y es el acercamiento del periodo electoral. Muchos organismos nacionales de derechos humanos han dicho que esto es de suma preocupación, porque hay un antecedente de hace dos años, que hubo un conformidad y un levantamiento social. ¿Ustedes como CDH qué panorama vislumbran en este sentido? Sí. Gracias, Marcos, por la pregunta. Realmente la comisión tiene una preocupación porque la esencia de la democracia es su sistema electoral y la posibilidad de que se realicen elecciones libres, participativas, justas. En la medida que el gobierno garantice esos elementos, la comunidad internacional va a sentir que hay una adecuación a los principios democráticos que orientan, por ejemplo, la organización de Estados americanos. El tema aquí es que, como hemos visto, la situación de derechos humanos en los últimos años en Nicaragua ha sido muy crítica, y en este momento, de acuerdo a lo que justamente estamos conversando tú y yo, el centro de la atención de la comisión tiene que ver con la participación en espacios democráticos y cómo más bien lo que la comisión ha venido viendo es que esos espacios se han cerrado a través de diferentes mecanismos, ya sean policiales, ya sean judiciales, ya sean legales. Entonces, la comisión, debido sobre la base de esta observación, tiene grandes preocupaciones sobre estos elementos que deberían regir todo el proceso electoral y más bien lo que aprovecha es para hacer un llamado a las autoridades para permitir esa participación libre y democrática para que este proceso electoral pueda ser regido por esos principios básicos. María Claudia Pulido, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista y nuevamente es un privilegio que nos permita conversar y actualizar un poco de la situación de derechos humanos que está viviendo nuestro país.